Hoy vamos a ir a un asian market, no sé si se acuerdan que yo fui a uno hace tiempo, pero anyways vamos a intentar otro que se llama Hanitas a darle, no importa qué. Siento yo que el lugar se ve serio, mercado asiático hacia market, o sea, lo tiene todo, se ve serio, venga a darle todo lo que hay y también hay un montón de vainas para el otro lado, o sea no me jodas, todo esto es puro sake todo esto es puro sake, what the fuck, pensé que decía one punch, one punch sake, una mierda así por el estilo es locura esto es carne seca, ah no, estos son como, no sé, no sé qué mierda es todo esto, no sé qué coño es esto, no sé qué mierda es esto tortillas, como especias y tal, y vainas y y hay más para allá qué mierda es esto ay no sé, en Japón viene cosas aquí, hay unas bolotas aquí esto es, esto es puro fideo uy, no, gracias a ver, me gusta, me gusta Japón, pero no a ese nivel, es morajo no a ese nivel pero bueno, está bonito lo mexicano, digo, lo americano, lo más americano de aquí hay más cosas ahí, ah, esto es como ramen, este instantáneo, ay para, ya saben, la mierda esta para hacer el microondas pudo ramen instantáneo, pero aún así el del pollito, este lo he probado antes yo 3 dólares, no, joder y acá hay más cojones, cuánta mierda cojones, cuánta oh my god seafood ese es el típico el cup needle más ahí es que literalmente todo esto, guau what the fuck what the hell yo quiero ir a la parte de los snacks esta es la parte que más me interesa ya, parte cool bueno, tienen leyes bueno, tienen leyes oye, mira, 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 mira compra uno, compra uno, y obtiene uno gratis hay que hacer eso ¿cuánto cuestan? 2.79 hay que hacer eso, mi loco quiero hacer 1.49 de promoción lo que voy a probar se expira el diferente voy a agarrar una canasta ¿dónde hay una canasta? bueno, hay un montón de vainas aquí, chito, aquí xd, pasarlo por allá pues bueno, hay un montón de chips y vainas por acá, todas japonesas me encanta que el chito seguramente sabe lo mismo personalmente tiene letras japonesas más vainas aquí es que quiero probarlo siempre me encanta esta parte de los dos y aquí mano what the fuck es que si hubiese el paquetito lo compraría porque es que uy un montón de pocky evidentemente tenía que estar más vainas por acá de los congelados ok, bueno todo esto todo esto si, bueno, aunque este está 8 y es como más grande y tal ay no, que bonito mira mira Peppa Pig ok son moradas para ver ice cream los pockys japón los pockys te los encuentras Dollar Tree xd coño, Kim Jong-un ah, y al principio había, a la entrada perdón había bebidas ahí asiáticas así tipo anime y mierdas del super estilo miren ella angry bitch coño, que cute son bolsitos con cosas what the fuck ay no, viva Japón aunque esté en América pero viva Japón viva Japón evidentemente todo esto de puro congelado pero supongo que esta parte es pura comida bueno, no nos interesa porque no nos interesa los snacks pero lo que si nos interesa es esto bebidas bebidas loco what the fuck que mierda es esto que bonitas están mira, un chupa chupas coño, una bebida con un coreano y LG LGTBQ los xd supongo que es Fanta parece las coca colas las coca colas como que blueberry bebidas energizantes evidentemente está todo bien bonito mira eso ah, también esto es helado esto estos navegory que son pales esto es algo raro que te lo escondes cuesta 12 dólares no lo creo no, no sé esto supongo que es pumpkin mucho helado por acá más vainitas por acá jugos jugos así y saben coño este lugar tiene más variedad el último que fui estos estaban súper ricos este lugar tiene mucha más variedad el último que fui, loco eso es malo ay, para acá bueno vinimos para acá vinimos para acá pero yo me llevo esto mira como es la Fanta como un caballo que loco es la Fanta ay no no lo voy a comprar ahí ya me estás antojando mucho coño no, no el furro no mira también esta Fanta chai tea o bueno si, chai tea dale chita esta que locura esta también de matcha ah, como estaba mostrando hay más helados acá más vainas por acá loco si tuviese todo el dinero en este mundo y no no jodas si tuviese todo el dinero en este mundo ay Pikachu xd bueno y un montón de mierda por acá dios mio bueno creo que ya joda escoger los congelados primero dale entonces vamos a probar los congelados este es un palito de leche y este es de limón entonces bueno si vuestalo esta bien bonito de verdad que si what the fuck ah leche no no sabe tan mal no sabe a leche sabe literalmente como a limón o sea a la vez de que yo hice lo mismo no sabe a leche no sabe a nada no sabe a nada oh my god bro oh hell no man where the fuck man where the fuck man where the fuck man este se ve super bonito loco este se ve super bonito loco mira esto es es literalmente no se que coño es parece no se que coño eso no lo volvería a comprar porque es super común ahí me jodense común en donde otra vez no joda otra cosa que no voy a probar porque Moisés se la va a meter en el hocico mi palito esta ok a que sabe dudas no por ultimo congelado congelado esto esta super raro no sabemos que es lo compramos bueno lo compro ya no se que coño es esto aqui se abre ya se que eres uno ya se que eres uno mmm coñazo ah no si aqui se abre pendejo youtuber ay mamá hay que probarlo nooo se viene yo lo voy a probar no espera a ver a ver asco un nuevo pendejo afuera que es wey es como una moda podrida a ver a ver no quiero que ve ay no huevon es una moda es como una ay no 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 se para eso es como acido es literalmente como una moda pero es una fruta congelada pero no sabemos que ay esta pegajosa mmm la puta que los pario mmm es como no a mi no me gusto esto parece chino esto va a ser que mierda es esto una vaina con especias dale dale una dale otra mira la pinta tiene como especias una si me gusto sabe como sabe como un poquito pescado pero con sabor a lace normal si esta bien a mi no me gusto pero bueno mira la desgracia esta literalmente puro papel digo puro papel puro barrio doritos sabor a camarón ay mama verga a mi no me gustan los mariscos a mi no 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 mi culo completo verga huele demasiado al cabarón a mi me cajan huele mas de lo que sabe pruebalo bien pruebalo bien lace a ver estos son unos lace como si fuesen una sopa huele creo si es como el empaquetito esta bien bonito siento que ese me van a gustar el empaquetito esta bien bonito la verdad se ven como lace clasicas una doce se ve al pollito se me fue no no se come tambien esta buena no sabe a caldo sabe a pozo mondongo se viene el pana asco otra vez marisco pendejón oye esta bien bonito la parte de atras mira eso esta bien bonita venga venga ay pero verga este si esta bien duro la puta que te fallo hable asco asi se ve no no esperas no 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 ah sabe a cilantro no sabe literalmente no sabe a como huele ah no es langosta no sabe a como huele no un poquito ya me voy a bajar todo esto esta mierda es bizarra pero es lo que hay coca cola de sabor huevo es de mora azul de mora azul huevo osea dale yo primero yo primero coca cola de mora azul huevo what the fuck y esa cara ay no 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 esta buena pero nunca habia probado nunca habia probado mora azul con con no te sabe un poquito el gusto a coca cola no a mi se es como que es como que cuando comienza sabe un poquito a coca cola y despues mora azul fíjate que si huevo un poquito no como que el psst es curioso esta mierda y habia mas habia mas ahi bueno a mi me gusto jugo de durazno a ver que toman los niños en la ciudad ay pueputa el pitillo de carton no te lo metas todo uy mamas mamar eso esta bien bueno normal jugo de durazno una tu crees que haces aqui vamos a probar vamos a probar vamos a probar esta baño oye huele rico huele a cabron no pues no le pongan nada jajaja mierda a ver dale una dos tres saben a las rosas lo que dice al screen saben a moras y a fresas y mierdas asi pago esquidos loco que yo soy un fanatico agarro a los mas aburridos pero bueno los demas costaban 7$ no es cierto costaban 2$ pobreza pobreza son literalmente esquidos pero desidratados a ver donde una son esquidos pero desidratados es que son de leche una dos tres no me sabe por lo a sabe como a crema sabe sabe a perfume vela se tiene como a crema es un color mas claro vamos a probar mira esto a una sopa es como una sopa a ver bueno jajaja ese virus huele raro miren a ver esto huele ay no esto huele a rico una dos tres esta buena sabe a sopa a mi me sabe a ah esta un poco fuerte como a ajo trae ajo creo no a fish flavor a ver si sabe al pescado no verdad a ver si no sabe al pescado para nada el pavito coño helado de mierda va a velar al turco no huele raro huele a los de ranch no sabe a los de ranch sabe a los dolitos de ranch dos no sabe a los dolitos de ranch esta bueno no sabe a sabe a los dolitos de ranch es muy idéntico de los dolitos de ranch Cerveza Cerveza Y tú y yo somos menores No veas nada Huele a Literal huele a cerveza Huevón Suena así Son curds Huevón Sabe a cerveza Obvio no, pero Podría saber que no No, podría saber otra mierda Sabe a Parece un taco Un taco Parece un taco La buena del eco No No las quería abrir así Sabe a viejito Sabe a viejito Me sabe a soya No soy fan pero Sabe a viejito A mi me sabe a soya La Fanta La Fanta Que loco es la Fanta Y realmente No es la Fanta de blueberry que hay Aquí Es otro color Es otro color A ver Sorprendeme No diré nada Pero sabe a Dime que sabe primero cuando la pruebes Oh Sabe a manzana De la clarita La verde No sé a qué sabe Es a durazno Ya sé Es de durazno ¿Y por qué tiene ese color? Porque trae otra cosa ahí que no sé ¿Qué es esto? ¿Puedo ver? Es como un huevo Es que es lo del azul Corazón es ese color Yo no sé qué es Si sabe Así deben ser Así son los de Pikachu Están muy buenos Pero son muy ricos De verdad son muy 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 ricos Ok Vamos Con esta ¿Las compraste? Obvio Yo pensé que no Se me soltó el Goku con el calor Dale Ah amigo Vienen paqueti BTS Otra vez conto con la fuerza Otra vez conto con la fuerza Otra vez conto con la fuerza Una pa' ti Ábrela Vamos a ver qué contenido trae No como el tuyo esperemos Siempre yo Dale Uno, dos, tres Ah Sabe a menta otra vez No Sabe a fresco También te sabe a fresco Sabe a salsamore A mí me gusta Está bueno Está bueno Sabe a toronja Y es bastante bonito Toronja Sí Está bueno Sí Está bueno Sabe como maja Naranja Pero Como natural ¿Sabes? Pero como la típica naranja Que notas que es muy Procesado y tal Y muy falso Que es muy fuerte Esto está leve Me gusta Y ya soy como mi bolsa Tampoco tenemos mucho dinero Tampoco tenemos mucho dinero No hay mucha plata coño Pero oye Hicimos buen mercado para todo ¿Qué? En total Veinticuatro 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 Yo creo que Veinticinco Veintiséis Una mierda Y para todo esto Mira Nada mal Pero bueno gente A ti te gustaron Esa vaina A mí por lo menos en general Me gustaron todas No me gusta el hecho de que No sé qué coño estoy comprando Si no es por la imagen Si no es por la imagen Pero hay imágenes Que no sabes Y hay varias cosas Que no me gustaron De las que compro Hay más Se me hace que hay más De que no Bueno hay pocas que no Las demás Las demás que sí supe que era Se me gustaron Pero hay imágenes Que literalmente no sabes Porque o sea Te lo pueden explicar todo Pero no sabes qué coño Esta imagen Por ejemplo el de El de la fantas O por ejemplo este Bueno Que no dice nada No dice nada ¿Qué explican acá? O maybe sí Pero no leímos Pero O no conocemos la palabra ahí Porque viene uno en inglés Que nunca lo voy a decir A mí me da Ojo de gase Pero bueno A mí se me gusta Todo Gira eso Ya voy Bueno gente Like Suscribanse Y ayudenme a conseguir Las cuatro mil dólares Vale Te no No ¡T veya Te no Gracias.